Tuve la fortuna de ver esta batalla en el año 1997 en el canal USA, en la cual por ese entonces la transmitían en mi país. En ese momento solo disfruté de la batalla, pero luego de los años supe que había pasado realmente. He buscado mucha información al respecto para darles a conocer todos los detalles acontecidos, pero el motivo primordial que puedo concluir es que Vince McMahon tenía miedo de que Bret Hart se llevara el título de la WWF a la federación de lucha llamada WCW. E hiciera lo mismo que la luchadora de la WWF, Alundra Blyce, conocida con el alias D. Medusa, que en un evento en vivo de la WCW arrojó el título femenino a la basura a vista de todos los espectadores. Esto fue sin duda una humillación muy grande para Vince McMahon y para la WWF. A continuación les presento el siguiente video que tiene como título, La traición de Montreal en la WWF. El 9 de noviembre de 1997, la WWF estaba celebrando la undécima edición de uno de los Purple View más importantes de la historia, Survivor Series. En esta ocasión desde Montreal, Canadá, con un evento principal muy importante para el lugar, ya que el campeón de la WWF en turno era el canadiense Bret Hart. El evento transcurría con normalidad hasta llegar a Main Event, dos de los íconos más queridos de la WWF alrededor del mundo. El chico rompecorazones, John Michaels y Bret de Hitman Hart en sus épocas de mayor esplendor. Pero todo comienza un año antes, en Wrestlemania del año 1996. John Michaels se convertía en campeón de la WWF, precisamente ante Bret de Hitman Hart, en una de las luchas consideradas como más importantes y de las mejores en toda la historia de la WWF. Bret Hart después de eso decide tomarse un descanso, previo a lo que sería el final de su contrato, ya que le quedaba poco más de un año y existían fuertes rumores sobre la salida de Hart de la WWF. Durante su tiempo fuera no fue un secreto que recibió múltiples ofertas de trabajo. Entre las más mencionadas están las de Eric Bichop, y por otra parte la WCW también le había ofrecido un contrato, que constaba de una duración de tres años a cambio de un sueldo de 8.3 millones de dólares anuales. Uno de los contratos mejor pagados para esa fecha. Bret Hart, sin pelos en la lengua, decide comentarle sobre el contrato a Vince McMahon, a lo que él también abiertamente le responde que básicamente él lo necesitaba en la empresa. Vince lo quería ahí, puesto que toda su carrera había crecido y había hecho un ícono de él. A fin de cuentas Vince McMahon logra hacer una negociación con Bret Hart, con el contrato más grande que se había dado en la historia. Un contrato por 20 años. Que cubría básicamente su carrera hasta su retiro, y apariciones especiales posteriores a el final de su contrato. Bret Hart decide firmar con la WWF a pesar de la diferencia abismal de los 8.3 millones de dólares anuales que le ofrecía la WCW. Bret Hart finalmente hace su regreso en Survival Series de 1996 en una lucha ante Stone Cold Steve Austin. Y fue desde ahí que se comienza a notar la polémica en WWF, siendo tirada a la basura la idea original para el regreso de Bret Hart, por una lucha ante Steve Austin en WrestleMania 13, que no era lo que la gente quería ver. Obviamente la gente quería ver el final entre la rivalidad de John Michaels y Bret Hart. La lucha decisiva después de dos encuentros, uno en WrestleMania de 1992 y en WrestleMania 12. La situación se torna difícil cuando John Michaels en ese entonces hace un discurso muy famoso en donde dice Perdí mi sonrisa debido a una lesión en la rodilla, en la cual Michaels aclara en un DVD de WWE llamado Greatest Rivalies que evidentemente su lesión... Perdí mi sonrisa y con espacio para un recorrido de las que le ofrecía la WCW. No. El contrato de Hart estaba a punto de terminar Para que luego entrara en vigor el contrato de 20 años que Hart había firmado Sin embargo problemas financieros WCW estaba arrasando con los ratings de los lunes WWF estaba gastando muchísimo dinero Los luchadores iban y venían por contratos cada vez más pagados Entonces Vince McMahon habla claro y le dice a Bret Hart Que la empresa estaba pasando por un problema financiero Muy difícil y simplemente el contrato no podía seguir en pie Debido a que WWF no podía pagarle esa cantidad de dinero Entonces Vince lo anima a firmar con WCW Sin embargo Bret Hart buscaba quedarse en WWF Incluso le pide a Vince McMahon que le ofrezca lo que pueda Pero que lo animara a quedarse Entonces llega el momento en el que Bret Hart gana el campeonato de la WWF contra The Undertaker Tras una intervención de Shawn Michaels Sin embargo Vince no podía ofrecerle nada a Hart Y lo lleva directamente con él a WCW Para que le ofrezcan un contrato Incluso más grande al que le habían dado anteriormente Bret Hart como última opción firma el contrato con WCW Él seguía siendo el campeón Poco tiempo después se pacta el combate entre Bret Hart y Shawn Michaels Para Survivor Series del año 1997 La revancha más esperada para la época La rivalidad se comenzó a tornar muy real Incluso gente tras Camerinos comienza a pensar Que realmente habían problemas entre Bret Hart y Shawn Michaels Sin embargo ellos mismos desmienten que haya sido así Ellos dicen que lo habían planeado todo Ellos planeaban lo que se iban a decir Y obviamente tomaban caminos separados tras Camerinos Sin embargo después Shawn Michaels da una tremenda lucha en un How Show Y Bret Hart le dice que no tendría ningún problema con darle el título Que se sentía confiado de que al tener a un campeón de esa capacidad El título iba a estar en buenas manos Y Shawn Michaels le responde textualmente Pues que bueno, porque yo no volvería a perder contra ti Obviamente insinuando de manera clara que no le regresaría el favor Esta situación molesta mucho a Hart y hace que definitivamente esto se convierta en algo real Entonces ellos comienzan a hacer promos muy comprometedoras En un inicio Shawn Michaels dice que Bret Hart estaba teniendo una relación amorosa con Sony Quien en ese momento era la novia de Michaels Bret Hart lo niega Sin embargo eso le trae problemas con su esposa Y comienza la tensión con una pelea totalmente real tras Backstage Entonces Michaels comienza a meterse más a fondo Haciendo bromas muy pesadas sobre Bret Hart Y sobre Stuhar que era su padre Y sobre su familia en general Entonces es cuando Vince McMahon le dice el plan a Bret Hart Y le dice claramente que tiene que perder contra Shawn Michaels en Survivor Series de 1997 A lo que Hart claramente le responde que puede dejar el título en manos del luchador que Vince quiera Pero que no dejaría el título en manos de Shawn Michaels Y menos en su tierra que era Canadá Ya que eso sería destruir lo que había hecho con el personaje de Bret Hart Pasó un poco el tiempo y Bret Hart estaba en los últimos 30 días de su contrato Que según su contrato decía Que un luchador de la WWF en sus últimos 30 días tenía el control creativo sobre su personaje Es decir Que si Vince McMahon quería hacer algo Tendría que estar bajo el consentimiento de Bret Hart Entonces sale a la luz la firma de contrato entre WCW y Bret Hart Las cosas quedan claras y comienza a aumentar aún más la tensión Tanto para Vince McMahon como para Bret Hart Días antes del encuentro entre Shawn Michaels y Bret Hart Se realiza una junta secreta De la cual se sabe poco Pero lo que si se sabe es que estaban ahí el sargento Slaughter En ese momento comisionado de la WWF Vince McMahon, Shawn Michaels y algunas personas más Es en esa junta en donde se crea el plan El cual no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor intelectual Muchos dicen que fue Triple H Otros dicen que fue el mismo Vince McMahon Pero el asunto era que si Bret Hart no quería perder su título Había que hacerlo perder sea como sea En ese mismo momento Bret Hart se encontraba filmando el documental Resting with Shadows Que incluso se puede ver ese momento en tal documental En donde el mismo entra a la oficina de McMahon con un micrófono Y habla muy claro con él Le pregunta cómo se realizará el final de su lucha Es entonces que Bret Hart le dice que no perderá el título contra Michaels Que incluso podría perder por descalificación Pero que no se preocupara porque no se presentaría a WCW con el título de la WWF Y Vince McMahon le responde que le parecía perfecto Que no tenía ningún problema Que estaba de acuerdo con que fuese por descalificación Llega el momento de la lucha al fin Un ambiente un tanto raro Con un montón de seguridad alrededor del ring Vince McMahon no estaba en la mesa de comentaristas como era su costumbre El sargento Slotter estaba en el ringside Y pues Bret Hart comienza a darse cuenta de eso Entonces Hart habla con Pat Patterson y también con el árbitro del encuentro Ger Hefner Que le responde que él no haría perder el combate Pero todo esto era mentira Ya que todos estaban confabulados para que Bret Hart perdiera el título esa noche Comienza la lucha y el final pactado era que Bret Hart se lanzaría desde la tercera cuerda John Michaels pone en su lugar al árbitro Ger Hefner Y tomaría Hart haciéndole la llave de francotirador Entonces con el árbitro tirado entraría otro árbitro en este caso Mike Kioda Bret Hart invertía el movimiento Entonces entraba Owen Hart Y se desarrollaba una trifulca en el ring que terminaría en la descalificación de Bret Hart Michaels ganaba Hart retenía el título y dejaba la noche siguiente el título vacante en Raw Entonces en backstage se nota el cambio Esto no sucede en el momento en el que John Michaels hace el francotirador Incluso Hart lo corrige diciéndole que era con la otra pierna Y entonces el árbitro Ger Hefner se levanta muy rápidamente Y manda a sonar la campana Declarando ganador a John Michaels Incluso Vince McMahon aparece dando la orden de que suene la campana En ese momento se da como ganador del título a John Michaels Quien se hace el desentendido Poniendo una cara de asombro por la decisión arbitral Pero todo esto era una simple actuación El árbitro se retira inmediatamente del ring luego de la decisión Lo mismo hace John Michaels con el título de la WWF en sus manos El público claramente repudia el hecho y empujan y le tiran cosas a John Michaels Mientras tanto en el ring Bret Hart escupe en la cara a Vince McMahon Y luego destruye furiosamente todo el inmobiliario de los comentaristas Para al final hacer las siglas de Nos vemos en la WSW Luego de la batalla tras vestidores Bret Hart le pregunta a John Michaels si tenía algo que ver con lo sucedido Este le juró que no era así Esta pelea marcó un antes y un después en la WWF Luego de esto la sintonía se disparó considerablemente Y ganaron la batalla de los lunes Que por mucho tiempo iban perdiendo con la WCW Si el video te gustó dale click en me gusta y compártelo No olvides suscribirte a mis redes sociales de Facebook y Twitter ¡Gracias! Gracias por ver el video.